algunas cosas yo desde el centro voy a integrar el aceite muy bien pero del centro y voy revolviendo como un loco lo que tengo que hacer es que se ríe usted como un loco me gusta no no la mayonesa es integrar el aceite y ya está mira como está agarrando cuerpo si la pifio que se me corta estamos malas estamos para el grupo no se va a cortar no se va a cortar vamos vamos cristo de hecho es que hemos que está un poco floca si me puede dar el aceite como un ese que está allá ese perfecto y lo vas haciendo en el medio pero chorito si no se corta tuya un poquito más con ganas con ganas ahí está hace que la corte si quiere pero vamos a terminar mal es como se está agarrando un poco más sí sí dale dale no es payonesa lo podemos hacer con la batidora todo de a poquito pero le dijiste todo bueno qué sé yo pero no quiero que se corte vamos si me falta sal falta muy rica muy rica bueno falta el condimento pero ya está podemos hablar del grosor de la milanga de christophe que es como un grosor importante es una milaga de cuadrada la carne es bastante barata elegí un corte baratón de haber contado cuadrada cuadrada a el corte cuadrada dice no se llama la barata